El expresidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Marcos Peredo, dice que el fallo del TAS, lo único que ha hecho es ratificar los errores de los dirigentes del fútbol boliviano. Aunque el secretario general de la Federación dice que el técnico de la selección boliviana de aquel entonces es el culpable. Para Marcos Rodríguez, secretario general de la Federación Boliviana de Fútbol, la culpa para que Bolivia pierda los puntos es compartida entre el director técnico, que en aquella ocasión era Ángel Guillermo Hoyos y el comité ejecutivo de la Federación, donde Rolando López estaba a la cabeza. Reconocer que hubo fallas tanto de la parte herencial como de la parte técnica, porque son ellos que convocan, nosotros teníamos que haberle dado en su momento la información de cada uno de los jugadores. Por su lado, Marcos Peredo desligó responsabilidad al técnico y manifestó que es culpa netamente de los directivos. No tiene nada que ver el cuerpo tan inignado, con una actitud eminentemente diligencial. Y ahí está la responsabilidad, en los delitos. Peredo recordó que incluso ya había denunciado en su momento de que los directivos sabían que Cabrera estaba mal habilitado, y aún así lo hicieron jugar. El anterior comité ejecutivo conocía de que se estaba haciendo actuar seguramente al jugador.